Aníbal acaba de empezar la rueda de prensa desde aquí desde el norte de la ciudad. Habla a esta hora de la mañana, Juan Pablo es uno de los directivos de Amazon Web Service, que es una de las empresas encargadas de las que va a realizar este convenio con el Ministerio de Educación para poder llevar a cabo esta estrategia con los jóvenes del país. Escuchemos qué es lo que dice a esta hora de la mañana. Interrumpido con mayor fuerza durante el 2023 ha sido la inteligencia artificial, por lo que Amazon pretende ofrecer de forma gratuita en habilidades de inteligencia artificial a más de dos millones de personas para el 2025, con su nuevo compromiso que llamamos Inteligencia Artificial Ready. Me complace anunciar el lanzamiento del programa AWS Skills to Jobs Tech Alliance en Colombia, el cual tiene como objetivo reunir a una coalición de empleadores, agencias gubernamentales, instituciones educativas y organizaciones colaboradoras para abordar la brecha de talento. Aportar para lograr una mayor alineación las calificaciones de los estudiantes con las demandas del mercado laboral, de manera que los estudiantes puedan acceder a las oportunidades laborales de sus sueños. Quiero agradecer especialmente al Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de la señora ministra Aurora Vergara, el señor viceministro de Educación Superior, doctor Alejandro Álvarez, al doctor Gustavo Rubio, presidente de la red TTU, y a su director ejecutivo, doctor Gabriel Rueda Delgado, a las instituciones de la red, a la doctora María Luisa Escolar, directora de Mercado Corporativo de Claro Colombia, a los empresarios, líderes educativos, gremiales y organizaciones colaboradoras. Por haber respondido a este llamado para unirnos, para trabajar colectivamente, para ayudar a construir un mejor país. Muchas gracias. Son más de 200 empresas las cuales se involucrarán en esta estrategia, y son, como ustedes lo escucharon, por ejemplo, cursos de inteligencia artificial, algunos otros cursos que van a entregar a los diferentes jóvenes del país. Algo también bastante importante. Se capacitará y también se acoplarán los diferentes BEMS, un de las diferentes entidades educativas, para poder generar esas estrategias. Los currículums se alinearán con las empresas para poder generar una realidad, para que los jóvenes colombianos tengan más acceso a empleabilidad en los diferentes países en el mundo. Ustedes tienen más información aquí en Arriba Bogotá, que así le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar el tiempo punto com, o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.